Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. El fiscal ha pedido un castigo de 14 años de prisión contra tres agentes policiales por robo, abuso de poder y falsificación de reporte. Se trata de los agentes Overman, Tom Hansen y Durand, que forman parte del grupo de un total de seis agentes a los cuales se les ha comprobado su culpabilidad. Estos últimos tres formaron el plan con base al conocimiento que tenían en cuanto a la ubicación de los lugares activos en ventas de drogas con presencia de grandes cantidades de dinero. Los agentes policiales asumieron su culpa dos días después de haber cometido el delito. Mencionaron que desde el primer momento que ocurrieron los hechos sabían que estaban obrando mal. El modus operandi de ese grupo policial era el de ir a las viviendas de personas con antecedentes penales que sabían aún traficaban con dichas sustancias ilegales, alterando posteriormente los reportes e incluso dejando por fuera de los mismos algunos de los lugares visitados. Debemos destacar que el fiscal lamentó estos hechos cometidos por los funcionarios, ya que estos deberían ser ejemplo para toda la comunidad. Por tal motivo, se trató el caso con premura y atención, penalización e incluso prohibición para ejercer por un buen tiempo. El mundo médico de Curaçao se encuentra alarmado y molesto por una carta desarrollada por la ministra de Salubridad, Medio Ambiente y Naturaleza, Dorothy Peters-Yanga, en la cual expresó, incluso a través de televisión local, una opinión referente al uso del medicamento Ivermectina para la prevención y tratamiento del COVID-19 que no cuenta con la base científica suficiente para demostrar su efectividad y entidades mundialmente reconocidas como la CDC, FDA y EMA han recomendado precisamente lo contrario. La Asociación de Especialistas, la Asociación de Médicos de Casa del Estad Médico, de profesionales médicos en general como colegas, han refutado lo expresado en dicha carta, ya que podría impulsar incluso a aumentar la cantidad de personas que se niegan aún a vacunarse, lo cual solo podría conllevar a un aumento en la infección, hospitalización y mortalidad por causa de la pandemia, tal como ha ocurrido en Brasil, país que dio como ejemplo en cuanto al uso de dicho tratamiento y cuyas cifras han sido una de las más alarmantes en mortalidad a nivel mundial, entre otros países que no han cumplido con las medidas prudentes sugeridas y comprobadas a nivel internacional. Debido a ello, piden al ministro que rectifique lo más inmediatamente posible, viendo el sufrimiento que ya están viviendo en otros países y en un futuro se basen argumentos basados en pruebas científicas válidas, con el fin de que evite futuras catástrofes en el país. El ministro de Tráfico, Transporte y Planificación Urbana, señor Charles Cooper, anunció que hay espacio para la entrada de dos empresas más en el área de telecomunicación y servicio de correo. Según el ministro, Curacao está preparado para nuevos retos, siendo así que estamos bien conectados con el mundo y actualmente llegan a la isla siete cables submarinos que llegan incluso hasta la China. Por mucho tiempo, las tendencias marcan la pauta y una de ellas es el pedido online de productos desde Estados Unidos y otras partes del mundo. También es un desarrollo positivo para el mundo de encomiendas postales, ya que se hace uso de este servicio una vez que se pide el producto vía Internet. Esta apertura es positiva para el mejoramiento del servicio de nuestras telecomunicaciones, ya que tendrá competencia y mejoría grande ante los servicios con los que contamos actualmente. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Decenas de personas han muerto y muchas otras están desaparecidas en India. debido a inundaciones y deslaves provocados por varios días de lluvias torrenciales. El Servicio Meteorológico Indio extendió y amplió su alerta meteorológica el martes, prediciendo fuertes precipitaciones para los próximos dos días. Algunas áreas recibieron más de 400 milímetros de lluvia solo el lunes, lo que provocó las inundaciones y deslizamientos de tierra. Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y prohibieron las actividades turísticas y religiosas en la zona. Los deslizamientos de tierra son un peligro recurrente en la región Himalaya, pero los expertos sostienen que se están volviendo cada vez más comunes, junto con el incremento de las lluvias y el derretimiento de los glaciares. Los especialistas también lo atribuyen a obras en las represas hidroeléctricas y a la deforestación. El Servicio Meteorológico Indio